Lesson 15. Other chemists. Dialogue 1. Buenos días. ¿Tiene biberones? Sí, tenemos varios donde elegir. ¿Cuál prefiere? Este. ¿Desea alguna otra cosa? Sí, voy a llevarme champú, suavizante, un cepillo, jabón, pasta de dientes y un desodorante. No vendemos cepillos. Bueno, entonces un peine. Lo siento, tampoco vendemos peines. Vale, ¿me puede decir cuánto es todo? Dialogue 3. Hola, ¿tiene líquidos para lentillas? Sí, tengo varios. ¿Cuál quiere? Este de aquí. ¿Me puede dar también un protector solar, una crema hidratante para la cara y una caja de tampones? Sí, ¿qué más? Necesito también unos potitos, pañales y papel higiénico. Eso es todo. Nueve palabras. La aspirina. Ayudar. Ayudarla. El biberón. El protector solar. Buenas. Bueno. La caja. El calmante. La cara. El cepillo. El champú. El chupete. Comprar. Comprarlo. La compresa. La crema. La crema hidratante. ¿Cuál? Darle. Desea. El desodorante. El desodorante. El diente. ¿Dónde? Elegir. Estas. Este. La farmacéutica. La fiebre. El jabón. El clínex. La lentilla. El líquido. Llevarme. Luisa. El pañal. El papel. El papel higiénico. La pasta de dientes. La pastilla. El peine. El potito. Prefiere. La receta. Recomendar. El suavizante. El tampón. La tirita. Unos. La venda. Vendemos. La vitamina. Watch out for your pronunciation. Repeat after the Spanish speaker. Sa. Se. Si. So. Su. Let's practice the letter S. Buenas tardes. Necesito. Sin. Pastillas. Suavizante. Desodorante. Lo siento. Cervezas. Plazas. Zumos. Recetas. Difficult words. Ayudarla. Recomendar. Fiebre. Vitaminas. Biberones. Cepillo. Líquidos. Protector. Hidratante. Pañales. Higiénico. Let me give you some interesting tips about Spanish. Let's have a look at the word. Cuál. Which means which one or simply which. Cuál refers to both masculine and feminine nouns. At the chemists, for example, if you are shown a number of creams, las cremas, you'll be asked. Cuál prefiere. Which one do you prefer? Cuál prefiere. And if you are shown a number of hairbrushes, los cepillos, masculine, you'll also be asked. Cuál prefiere. Which one do you prefer? So, in both cases, you'll be asked. Cuál prefiere. Which one do you prefer? Have you noticed how many words look similar in English and Spanish? So far, we've seen aspirinas, shampoo, desodorante, recomendar, vitaminas, agencia, centro, adulto, principal, garaje, and there are many more still to come. Let's have a look at some of the useful expressions we've heard so far. ¿En qué puedo ayudarla? How can I help you? ¿Dónde elegir? To choose from. Este de aquí. This one here. Building up new sentences. ¿Puedo comprarlo en el supermercado? ¿Puedo darle un kilo de calamares? Estos chupetes son muy buenos. Estas tiritas no son buenas. Tenemos varias cajas donde elegir. Voy a llevarme tres protectores solares. También quiero comprar papel higiénico. No vendo cremas para la cara. ¿Cuál es tu coche? Esta tarde vamos a ver estas tiendas. Esta carnicería está cerrada. La panadería está más cerca que la pastelería. ¿Puedo comprar kiwis en el mercado? ¿Puedo darme dos kilos de tomates? Estos pepinos no son buenos. No me gustan estas cremas. Tengo varios apartamentos donde elegir. También quiero llevarme una caja de aspirinas. Prefiero las mesas grises. Prefiero las mesas grises. ¿Te gustan estos cepillos? Esta zapatería está cerrada. No hay ninguna peluquería en mi calle. No hay ninguna peluquería. 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 Muchos Mucha